Mira mi amor ¿Quién es esa niña fea? Mel, güey Mel Mel Agárralo ¿Quién es esa niña fea? 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 Bueno, señores Ya saben lo que tienen que hacer Y lo vamos a hacer ¿Quién es esa niña fea? ¡Pu! ¡Pu! ¿Quién es esa niña fea? Yo no he así Dile, mamá Dile, adiós, adiós Cagar, cabros Dile, mamá Dile, mamá Dile, mamá Dile, mamás Dile. No nos convenía.